¡Hola mis limoncitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Cómo la ven? Ya por fin es miércoles, ombligo de semana, un haul de iMats en Los Ángeles, California. Este sábado fui a iMats, les compartí algunas fotos en mis redes sociales y muchos quieren saber qué es lo que compré en iMats. Decidí subirles este video de compras, un haul de iMats y así platicar con ustedes qué es lo que pasó, qué hice, qué compré, qué me regalaron. Así que estoy emocionada por mostrarles estas compritas que espero que les encanten. Así que empezamos con el video. Bueno mis limoncitas, comenzamos con las compras. Comenzamos con el video de compras de iMats. Primero que nada les quiero contar que fui a iMats con mis súper amigas Jasmine Makeup1 y Brenda del canal Estilo Chic. Las tres tuvimos un fin de semana súper padre. Yo a esas niñas las quiero y las adoro porque ellas son un amor, son un encanto de persona. Yo sé que ellas van a subir videos de compras y vlogs de iMats, así que pasen también a sus canales. Se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan a verlo y les voy a traer un video de vlogs para que vean las cositas que hicimos y vean cómo nos tratamos, cómo nos llevamos. La primera parada fue en esta tienda que se llama Dove of Colors. Tienen unas cosas que están geniales. Los lipsticks están brutales. Los quería todos. Lo malo de ahí, que en iMats solamente las cosas que son así como que sold out, las cosas que todas quieren, es que te dejan comprar un producto. Por ejemplo, este lipstick que compré aquí en Dove of Colors. Compré tres lipsticks que son estos de acá. El que traigo puesto me encantan. Bueno, estos tres son mis súper favoritos. Aunque posteé una foto en Instagram con este labial que puse que era mi favorito, pero la verdad que los tres me encantan. Estos labiales de Dove of Colors son en tonos mate. El que traigo puesto es este de acá, Black Rose. Este labial es uno de los populares que ellos tienen. Es el que traigo puesto. Este labial es súper, súper, súper bonito. Estos labiales no se corren, te duran mucho tiempo. Compré en tono Black Rose, en tono Purple Rain. Este es un morado súper lindo. Les voy a buscar la foto que subí para que la puedan ver. Es un tono padrísimo. Muchas me preguntaron qué tono era y es de esa marca. Y este otro, que aún no me lo pongo, pero este se llama Merlot. Y es este de acá. Ahora, estos lipsticks duran bastante tiempo. Les voy a hacer un swatch para que ustedes vean qué tono es. Este es como así. Como entre rojizo, rosa. Y este de acá, para que vean. Qué lindos, para que vean. Qué bonitos tonos. Y el otro, el de Black Rose, ya lo tengo en mis labios. El traigo puesto costaba $22 dólares en precio de especial. Y estos dos de acá, creo que me costaron como $15 dólares cada uno. Esta súper bolsota para estos tres labiales. Pasando por Anastasia y la fila duraba 5 horas. Estaba demasiado larga que íbamos a desperdiciar todo el día paradas ahí. La tienda de MAC y Sigma. Todas esas estaban hasta de full, chicas. Que, ay, nosotros andábamos demasiado cansadas. Y solamente llegamos a estas tiendas que les estoy mostrando. Porque queríamos disfrutar el día y también pasarla rico. Estuvimos viendo shows, platicando, conociendo gente. Estuvo genial. Bueno, también pasamos a esta otra tienda de acá. Lady Moth Beauty se llama. A esta otra tienda. Y aquí compré pestañas y estos, estas cositas. Que aquí se guardan las pestañas aquí adentro. Para que no se te... Para que las pestañas no se hagan feas. Aquí van a estar. Compré pestañas. Ya usé unas, pero son de estas. Misha, Misha Garnes. Esta es Garnes. Compré muchas repetidas. Sí, estas me encantaron. Y ya las, estas las usé para el evento de NYX. Compré unas acá cortitas. Y estas son así como que súper tupiditas. Estas de acá costaban, creo que 6 o 8 por 15, creo. 5 por 15, creo. Y un, dos, tres, cuatro. Y 5 por 20 las de acá. Las de cajita. Algo así era la cosa, la verdad. Soy muy mala para recordar cuánto pagué. Pero esto compré acá. Estoy muy contenta por probar estas pestañas. Estas pestañas, Brenda me estaba comentando que duran demasiado. Son muy, muy buenas. Así que esta inversión salió perfecta. Estamos caminando. Cuando de pronto Brenda y yo volteamos a ver estas brochas súper, súper divinas. Están aquí en esta cajita. Pero, se las voy a abrir porque quería abrirlo en frente de ustedes. Están tan hermosas. Estas son de la marca, son de la marca Royal. Y chequen. Chequen las brochas. Como las tiendas, como la tienda Sigma y las otras tiendas estaban al full, preferí comprar estas. Chequen el paquete, está súper, súper lindo. Rositas. Y este es como el tipo para viajar. Y chequen. Las brochas están con un color menta. A mí me encantan los tonos pasteles. Cuando miré estas, sabía que las tenía que comprar porque están súper lindas. Me da demasiada pena usarlas y ensuciarlas. Estas me costaron 30 dólares. Después, iba pasando por ahí y estas brochitas. Esto fue antes de haberme comprado las otras brochas. Estas de acá son de Petelium Tools. Y son muy buenas. Esta ya la usé. Y esta brocha es súper, súper buena para difuminar el área de los ojos. Y esta de acá es para el contorno. Esta me costó 11 dólares. Y la del contorno costó 9 dólares. Ya por último, compramos esta cosita que les quiero mostrar. Está buenísima para todas las que maquillan mucho o que tienen negocio o que maquillan profesionalmente. Esta es una paratito. Este es un extra que nos mandaron. Pero esta cosita lo que hace es que te limpia las brochas súper fácil. Tú nada más metes la brocha aquí y queda súper, súper limpia. Después les haré un video de cómo usarla o si tienen preguntas, ustedes me avisan. Pero está padrísimo. Esto salió como 20 dólares o 16 por ahí. Cuando llegué aquí a City Colors, ellos me regalaron esta bolsita. Con muchas, muchas cositas. Con blush, lipsticks. Este es bronzer, highlight y blush. Tan chulo. Miren este besito. Tan cute. Tan bien. Unos lipsticks. Y un iluminador. Esto fue de el sábado por la mañana. Pero en la tarde fuimos al evento de NYX. Nos llevamos tremenda sorpresa. Al final, ya para irnos, nos dieron un tremendo regalo, chicas. Cheque. NYX está al full con toda la colección de NYX. Sí. Lo bueno que no compré bastante en IMATS. Porque aquí en esta bolsa, chicas, trae de todo. Así que voy a hacer un mini sorteo. En este video voy a regalar. Voy a hacer un super mini sorteo para alguna de ustedes. Para que vean que les traigo tan siquiera detallitos. Porque muchas de ustedes me comentan que no ganan los sorteos. Y me da mucha pena. Porque sé que muchos de ustedes siempre están ahí apoyándome. Y como premio, por su apoyo, por contar con ustedes, por con su amistad y su apoyo. En este, igual que el otro pasado, va a durar una semana. Siguiente miércoles, les voy a decir la ganadora por Facebook, por Twitter o por Instagram. Así que síganme en mis redes sociales porque esa es una de las reglas para este concurso. Sígueme. Déjame aquí abajo cuál es tu maquillaje favorito. Tu nombre, tu nombre, el país donde vives. Y si eres menor de edad, como siempre les digo, permiso de tus papás. Este labial de NYX. Este de acá, que es medio rosa. Que es medio... Este es rojo, este es rosita. Y este está como un tono diferente a rosita. Van a ser estos tres. Mucha suerte. Y hoy día les voy a mostrar todo lo que viene en esta súper, súper bolsa. Porque el video, chicas, este video sería súper, súper larguísimo. Si les explico producto por producto que tengo aquí en esta bolsa. Demasiadas cosas. Pero eso es todo de acá, de las compras. Y eso la pasé súper, súper rico. Yo conocí a bastantes chicas. Algunas de ustedes también que ya me miran. Algunas youtubers que tienen sus canales. Me dio muchísimo gusto conocerlas. La verdad que la pasé súper rico, súper padre. No se te olvide suscribirte a mi canal. Y seguirme por todas mis redes sociales. Eso es todo de este video, chicas. Nos vemos hasta el siguiente miércoles, mis limositas. Y esperen este vlog del IMAX. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. A mí me dio asco. That's disgusting. A mí me dio asco.